El palomo, el palomo lleva un susto por entrar, por entrar en la cocina Los pelos, los pelos, la cocinera creyendo, creyendo que era gallina El palomo, palomita enlutadita, dime quién, dime quién se te murió Si se te, si se te murió, tu amante no llores, no llores que aquí estoy yo Y da la vuelta y lo verás ¡Esta es Cris! ¡Háble de cartón! ¡Eso, rey, agárrate la supera suya! ¡Te doy servicio! ¡Te doy servicio! ¡Fernando, no es Fernando! ¡Fernando, qué es! ¡Fernando, qué es! ¡Fernando! ¡Oh, es verdad! ¡Es justo como! ¡Bésalo, Bani! ¡Fernando! ¡Fernando, besalo! ¡Fernando, baila! ¡Pámonos, palomita, picos de oro, picos de los picos de picas más'sanas Si no las, si no las, si no las picas de ayer, ya las pica, ya las pica mañana Y vámonos, vámonos lejos de aquí, porque aquí, porque aquí no puedo estar Mis amores, mis amores son de lejos Si no los, si no las puedo olvidar Y a la vuelta, te verás ¡Fernando! ¡Fernando, beso! ¡Bésala Ray! ¡Bésala! ¿Qué no bailes? ¡No hay permiso Ray! ¡Mira Cris, que se cae! ¡Cris, bésala! ¡Cris, esta te ama Aldo! ¡Cris! ¡Bésala Aldo! ¡Bésala! ¡Bésala Aldo! ¡Bésalos Aldo! ¡A Lili! ¡A Lili! ¡A Lili! ¡Lili, te gustó! ¡Bien, eso quiste! ¡Saca tu machete chungo y vámonos para la mamita! ¡Para ver si contigo sale! ¡Esta cuñerita rata tu legras! ¡Que te mames el dedo, que te mames el dedo, que te mames el dedo, que te tengo el dedo, que te mames el dedo. ¡Bien, eso quise! ¡Para ver si contigo sale! ¡Para ver si contigo sale! ¡Bien, eso quise! ¡Bien, eso quise! ¡Bien, eso quise! ¡Bien, eso quise! ¡Venga, bailando! ¡Mueve su sombrero! ¡Mueve su sombrero! ¡Mueve su sombrero! ¡Mueve su sombrero! La mujer que será un hombre, una paliza de culebra, que te pase a cabo culebra, si no me haces nada de culebra, que te pise a cabo culebra, si no me haces nada de culebra, culebra es un peca. Sandra, you're saying it, ok? Ella me haces nada de culebra, que nunca lo ha hecho. La mujer que será un hombre, que es una paliza de culebra, que es una paliza de culebra, que es una paliza de culebra. ¡Muy bien, me haces nada de culebra! ¡Muy bien, se está poniendo nerviosa! ¡Selie! ¡Nos vamos a correr! ¡Nos vamos a correr! ¡Nos vamos a correr! ¡Nos vamos a correr! ¿Por qué lo dijiste? Porque yo no me lo sabía ¡Yo sé! ¿Que lo sabes? Pero tengo miedo de entregarme porque me morre todo ¡Yo sé! ¡Nos vamos a correr! ¡Nos vamos a correr! ¡Nos vamos a correr!